Por un daño patrimonial de $108,899.45 de la cuenta pública 2017, el órgano de fiscalización superior presentó una denuncia penal en contra de quién o quiénes resulten responsables de la Administración Municipal de Tepatlaxco del periodo 2014-2017. A casi cuatro años y medio de haber dejado el cargo del ayuntamiento que presidió Maximino Sanata Peralta, no pudo solventar en su totalidad un daño patrimonial de $5,742,948.88 observados en el último año de su gestión. La denuncia se presentó el 3 de marzo de este año en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz. Por la cuenta pública 2017, de acuerdo con el reporte oficial del ORFIS, se han presentado 36 denuncias penales por un daño patrimonial de $797,328,112.39. Con información de Javier Salas, RTV Más Noticias.